Buenos días mis bebés, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con este vlog Les voy a confesar algo Durante esta cuarentena he iniciado al menos 5 vlogs Que nunca los he terminado Han quedado ahí como en la mañana todo Y luego ya mueren Este sí va a salir Aunque tengo una cara de loca que no puedo con ella Hubo unas ojeras que, ajá, necesito dormir Gracias a la gerencia Entonces sí Bueno, me acabo de despertar Y tengo que tender la cama, por ejemplo Y organizar el escritorio Porque lo tengo hecho un desastre Así que voy a hacer eso Otro plan que tengo hoy es ir al supermercado Porque necesito algunas cosas Ustedes me van a acompañar Y a ver si empiezo a comer saludable Porque he subido de peso un montón Ya les voy a mostrar Y qué más Voy a hacer el almuerzo Voy a hacer pasta Porque muero por pasta Con carne así molida Ay no, ya Tengo demasiada hambre Ni siquiera he desayunado Entonces también vamos a eso A ver si como un poquito mejor Porque he estado viviendo a punta de domicilios De Rapi Se ha convertido en mi mejor amigo Rapi si viene esto Padre amigo Y entonces sí Necesito hacer algo con mi vida Y todo Así que también volver a YouTube Porque hace dos meses no subo video O sea, qué es esto por Dios Pero me pasaron un montón de cosas en cuarentena O sea Un montón de cosas Así que También quiero hacer un video sobre eso Del por qué me fui Qué me pasó en cuarentena Qué cosas catastróficas Y ajá Mmm Pues nada Empecemos de una vez Con todo este rollo Con todo este día Espero que sea increíble Ok, les voy a mostrar primero Cómo estoy Porque ajá Estos cachetes Se multiplicaron en cuarentena Literal Entonces Esperen y veras Ok Vamos a ver esto Miren Cómo Tengo el abdomen O sea, güey Subí demasiado 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 Ya ni siquiera Se me ve bien la curvita acá Sino que Ajá Pésimo servicio Entonces La idea también es hacer ejercicio Porque ya necesito Como que bajar abdomen Y los cachetes Tampoco es que me ayuden mucho Entonces A ver si también hacemos ejercicio Hoy No lo sé La idea es comer saludable Primero Entonces Vamos a ver Primero el cuarto Porque si no me desespero Horrible Y después A la cocina Primero el cuarto Primero el cuarto Ok, arreglaré el cuarto Check, ahora vamos a Hacer el almuerzo y el desayuno Que son como las 10 Y yo aún no como nada Entonces ya tengo un montón de hambre Vamos a eso, por cierto Miren, ayer me estaba comiendo el postre Ay Dios ¿Dónde está la dieta? Pero bueno, vamos a la cocina Oigan, ya desayuné, almorcé Creo que olvidé mostrarles ya el almuerzo Pero fue bastante Y estaba muy rica Ahora Tengo que salir al supermercado Y todo eso Entonces me voy a arreglar Para que ustedes me acompañen A ver si compro algunas cosas Y también quiero hacer ejercicio A ver si me da el tiempo ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí alcanzo o no? Ok También a ver qué me pongo Y así Bebes Bebes Buenos días ¿Cómo amanece? El de ayer fue otro vlog Fallido La verdad es que No entrené Y me arqué Por rápido O sea Ni siquiera fui al supermercado Ni nada Así que Pues no tenía mucho que enseñarles La verdad Y después ya como que Empecé a trabajar en la noche Y ya Entonces No sé O sea Güey No soy capaz de terminar un vlog Pedimos servicio Igual voy a subir este Porque Ajá Otro vlog Fail de cuarentena Ese va a ser el título Vlog fail De cuarentena Pues nada Espero ya grabar más videos Supongo que los vlogs No están funcionando Pero No sé El caso es que Voy a volver aquí 100% O sea Necesito volver a YouTube Necesito mi vida Entonces Nos seguimos Viendo mis bebés Gracias por ver este video Si llegaste hasta aquí Díganme Si ustedes también tienen Días así Super fake Super Güey No sé qué hacer con esto Cuarentena me está matando Entonces Pues nada Espero sus comentarios Los amo demasiado Les mando muchos besos Gracias por ver el video Gracias por ver el video